Hola a todos, hoy os traigo aquí una partida que tiene que ver mucho con lo que voy a comentar y es que voy a hacer una nueva serie en mi canal va a ser la vida del Franco Tirador en la que voy a ir con el Franco con la mira Ako como estáis viendo en esta partida que llevaba la mira Ako y bueno, empezaré esta semana que viene no, sino la siguiente empezaré con la Dragunov porque lo voy a empezar desde el nivel 1 del siguiente prestigio y bueno, eso no quiere decir que vaya a jugar siempre al Call of Duty con el Franco también jugaré con otras almas para subir de nivel pero bueno, que la serie será con el Franco y ¿cuánto voy a subir al mes? pues voy a subir 1 o 2 billos al mes o 3 o 4 billos al mes depende a ver si me queda alguna asignatura para estudiar en el verano o no y bueno, la serie duraría unos 20 unos 20 capítulos, más o menos no sería demasiado larga y iría con el Franco, la mira Ako con el Franco, la mira Ako el Tomahawk o granada de fragmentación la granada segadora y la claim y en esta serie también voy a utilizar las gachas de bajas que maten y bueno, subiré la serie estarán todos los francos y bueno, pues esa es la serie que voy a subir debido al Franco tirador en la serie a veces campearé y a veces no campearé depende de lo que se me antoje pero bueno otra cosa que a lo mejor también subo al canal son partidas con anillos a lo mejor una partida de NBA 2K13 o una partida de FIFA 13 que tengo los dos y puedo subir a alguno lo más seguro es que en esas partidas gane pero bueno, no se sabe y ahora os dejo con el vídeo porque esto es todo like, suscribirse y disfrutar que es lo más importante no os olvidéis nunca de disfrutar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señale despidado! ¡Torretta lista para la entrega! ¡Señale despidado! ¡Gosalía bronca vio! ¡Torretta lista para la entrega! ¡Señale despidado! ¡Tomamos! ¡Señale despidado! Una torreta liada en camino. Un orden de respuesta a la espera. Torreta a la espera de indicaciones, señor, ¿dónde la quieren? Alfa, seguro. TRC-X, liado en camino. Charlie, seguro. TRC-X, liado en camino. Terminamos, bravo. Viene uno, dos enemigos. Tomamos, Alfa. Uno, salido en camino. Perdemos, Alfa. Perdemos, Alfa. Tomamos, bravo. Han destruido su equipo. Atentos, TRC-X en el mismo listado. Perdemos a... Perdemos, Alfa. Perdemos, Alfa. Perdemos, Alfa. Tomamos, Alfa. Ya son nuestros más impetu. Perdemos, Alfa. Perdemos, Alfa. Perdemos, Alfa. Perdemos, Alfa. ¡Viene uno, dos enemigos! Perdimos, Charlie Así se hace buen trabajo, equipo